¿Hay alguien de qué lado, Paco? De qué lado, de qué lado, de qué lado. Allí en la luz se alcanzó a ver. ¿Alguien está silbando con algo, eh? ¿Alguien está silbando con algo, Paco? ¿Alguien está silbando con algo, Paco? ¿Alguien está silbando con algo, Paco? ¡Ay, joder! ¿Le pegaron o se te cayó algo? ¡Ah, canijo! Hola. ¡Vuelen, chao! ¡Saludos! Hasta Texas. ¡Gracias! Hola. 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 ¿Hola? Calla, calla, calla. ¿Hola? Escucha. ¿Hola? ¿Se escucha como si estuvieran huir? ¿Alguien chifló? ¿Qué? ¿Hay alguien de aquí lado, Paco? De aquí lado, de aquí lado, de aquí lado Allí en la luz alcanzó a ver Gracias, Mellito ¿En una motocicleta? Sí Acá, mijo No creo que anden cortando leño ahorita aquí Sí, sí Sí, sí Ahora, ¿por qué? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Sí. Yo estoy siendo como si alguien hubiera caminado entre las hojas. Mira, se movió de aquí. Ahí, ya lo vi. Sí, 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 sí. Ahí está el hoyo. Ahí está el hoyo y la piedra se movió. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está hablando? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Yo estoy haciendo como si alguien estuviera caminando. ¿Por qué yo no veo ninguna piedra? Mira, hay piedras, pero no... Mira, están caminando. Tienen un ámbulo, felicidades. Aguas, 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 aguas. Arriba, arriba, arriba. No hay nadie arriba. Golpes. 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 Gracias. Aguas, 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 aguas. Es extraño. Aguas, aguas. Rubén está bien. Estamos al pendiente de él. Aguas, aguas. 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 Cuidado, cuidado. Fue atrás de ti, ¿no? Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas. Aguas, aguas. Aguas. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No, mamá. Normo, suena. Recuerda que no tengo estabilizador. No manches. ¿Qué onda? Está a un ladito de nosotros. ¿Origin? Se escucha, feo. Oye, ¿algo están quemando, no? A ver, espérame. Voy a empezarle a quemar. Mira la luz, Paco. Mira la luz de este lado. Mira la luz de este lado. Espérame. Vi una luz, pero no sé qué es. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿No? No, no van a caer, pero ahí veo algo. A ver, espérame. Espérame. Escuchen, escuchen. ¿Hola? ¿Qué? Se escucha como si caminaran, pero no hay nadie. Uy. ¿Sabes qué? La luz que vi es desde allá. Hasta allá. Está lejos. Vamos a... Sácate a bañar. ¿Se escucha? Sí. ¿Y fue aquí, eh? ¿Hola? ¿Está? ¿Está? Golpe. Ay. Ay, tenijo. Se me puso la piel. Uy. ¿Adentro, Paco? ¿Escucharon? 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 Fíjense. Hola. Manifiestate. Qué es eso, qué es eso, qué es eso No manches Y no hay nadie, no hay nadie No manches ¿Estás escuchando? Sí Manifiéstate ¿Dónde estás? Golpe Aguase Qué onda No manches Aquí se escuchó, ¿verdad? No manches Adentro, adentro, golpes Sí La verdad Ahorita vamos a llegar allá, es que todavía no terminamos, ni siquiera nos dejó Nos dejó llegar, es que vimos como una luz que se reflejó Erra, la luz que se suscribete aēr 십place No olvidemos, no ya no es lo que se verme Mutter Acá en la luz que está allí No hay en la luz, no menos No hay en la luz Un no hay en la luz Ese nos muestra Gracias. ¿Alguno indigente? Augusto en que mando. Hola. 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 Gracias. ¡No manches! ¿Qué onda con eso? Sí, se escuchó muy claramente. ¿Qué eres? ¡Manifiéstate! ¡Ay, joder! ¿Qué fue eso? ¿Y dónde fue? ¡No manches! ¿Yo lo escuché acá afuera? ¡Hijo de todo! ¡Eso sí me asustó! ¡No manches! ¡No manches! ¡Sálvame! ¿Hola? ¿Es que dicen que era un vivo? ¡No manches! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Me espantó a la recorneta! ¡No manches! ¡Joder! ¡Yo también brinqué! Y eso que Paco estaba atrás de mí En la parte de afuera ¿Dónde estás? Miren, aquí está Paquito ¿Qué onda con eso? ¡Hijo de su... Ayúdame Escuchen Hasta los mocos se me aflojaron ¡Hijo de su... ¿Dónde estás? ¡Manifiéstate! ¡Uy! ¡Agua! No hay nada atrás de mí, miren ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Hola! Es que no hay nada atrás de mí ¿Alguien está silbando con algo? ¿Alguien está pidiendo agua? ¿Por qué pides agua? ¿Alguien está silbando con algo? Golpe, golpe, del otro lado ¡No manches! ¡Ay, canijos! Víctor Maná Olivares no tenemos ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Casa? ¿Cómo te puedo ayudar? Libio, perdón, pues si ya lo viste Avísanos porque no sabemos dónde ¿Quién está? ¡No manches! Fue en el otro cuarto Fue en ese cuarto, Paco Una trompeta ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? A ver No hay nadie Aquí se escuchó, aquí, aquí, aquí Yo también pensé eso ¿Vale? 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 ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te quedaste aquí? No puedo dejarlo solo Porque no tengo estabilizador Para poder colocarlos Recuerden que no tengo estabilizador Bueno, no tengo tripi Ustedes tienen la última palabra No se pulen Golpes, golpes, golpes Escuche No manches ¿Es allá, Paco? No puedo dejarlos De todos modos No tengo tripi ¿Por qué lloras? No manches No manches Es que no sabemos No manches Vámonos ¿Eh? Sí Vámonos ¿Pasaron unas motos, no? Cuídense Nos vemos Hasta luego Vámonos 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 Gracias.